bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver el temario del curso de casos prácticos de estel associate en meo 200 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia aquí tienes mi linkedin y algunas de las certificaciones que poseo para poder hacer este curso debes de tener conocimientos avanzados de este debes de tener agilidad en trabajar con estel para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera muy rápida ya que nos vamos a tener un tiempo muy justo para poder hacer los problemas que nos plantea es recomendable hacer antes el curso de certificación estel associate m o 200 donde podemos adquirir los conocimientos teóricos necesarios para después hacer estos casos prácticos el índice de este curso va a ser muy sencillo ya que solamente vamos a hacer cuatro casos prácticos dentro de cada uno vamos a tener que desarrollar varias preguntas los objetivos de este curso va a ser conocer el funcionamiento del examen vamos a ver cómo podemos practicar el temario del examen con casos muy similares a los que nos van a poner en el examen y por supuesto el objetivo final de todo esto va a ser obtener la soltura suficiente para presentarnos al examen m o 200 excel associate y poder aprobarlo hasta aquí este vídeo sobre esta certificación más microsoft office especial espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y antes de ahora al curso en open webinars